Aquí, desde el lugar más lindo del mundo, Deportes de Antofagasta les aprovechó una clara ocasión para poder meterse en los puestos de avanzada. Ojalá en la misma línea de la Universidad de Chile para poder disputar puestos de Copa Libertadores. Hoy día, Antofagasta en un partido chato terminó igualando 0 a 0 en un partido carente de abrazos y también carente de llegadas. Antofagasta no hizo figura a Paulo Garcés, lo visitó en un par de ocasiones con unos remates tenues, pero no cuesta encontrar en la cabeza, en el resumen del partido, alguna llegada que todos dijéramos, uh, cerca estuvo, no. Antofagasta fue sí protagonista de las acciones, Curicó le escondió en muchos ratos el balón y tuvo un par de ocasiones bastante claras para poder avanzar en el resultado y quedarse con la victoria. Un empate donde Curicó no fue superior que el CDA y el CDA no fue superior a Curicó en un partido ajustado, un resultado justo, que también desnuda las carencias de Deportes de Antofagasta a la hora de encontrar alternativas. Hoy día a Luis Guerra le costó un montón encontrarse en la segunda parte para poder enchufarse en el partido súper, un puesto un poquito donde no está acomodado más atrás en la zona de contención, y Carlitos Muñoz en un ingreso bastante tardío, jugando solamente 5 minutos en reemplazo de Tobía Figueroa, que todavía no encuentra la figura que tuvo el año 2019 donde fue uno de los goleadores del campeonato. Antofagasta la próxima semana tiene que visitar a Higgins, otro buen apretón, el día lunes a las 18 horas en el Estadio del Teniente, y tiene que ganar de una vez. Tiene 3 partidos consecutivos empatando, Antofagasta no ha sumado los últimos 2 partidos de local, abrazándose, ganan, sumando a 3, y ya es hora de que empiezan a necesitarse esos puntos a la hora de mirar la tabla, sobre todo en la parte de avanzada y sobre todo también que todavía no está comiendo ahí el fantasma del descenso. La próxima semana, por supuesto, tendremos el análisis a través de www.timeline.cl y puede seguir los partidos a través de www.madero.cl en la 102.5 y a través del Facebook Live de Madero CL. Que tengan buena semana. Chau.